Perú Vuelve a estar en pie de guerra Y no podemos bajar la guardia Hay que luchar desde cada trinchera Juntos desde todos los rincones de nuestro país Para avanzar Debemos primero pisar tierra Levantar la mirada Y sacar lo mejor que tenemos Esto no es nada fácil Hace falta ensuciarse Porque con nuestro esfuerzo Alimentamos la esperanza de cada peruano Hay que meter gol Pero saber que este partido No terminará pronto No podremos avanzar sin entrega Y tampoco sin trabajo en equipo Y eso somos Un equipo que no va a parar hasta llenarte de orgullo Sembrando hoy Para cosechar un mejor Perú mañana Un equipo con más de 3.000 variedades Para alimentar a más de 30 millones de peruanos Hoy más que nunca Para estar fuertes Hay que papear Gobierno del Perú Gobierno del Perú El Perú primero El Perú no es un equipo que no va a parar hasta llenarte de orgullo